¡Esto es en vivo! ¡Estamos en vivo! ¡Esto es a la salida de Lotas Mendy! Está Fernanda Callejón con su marido, impresionante. Ahí está, ahí está, Juliana. Giovanna, perdón. Ahí está, no sé si podemos escuchar un poquito. Está muy emocionada. Está muy emocionada, papilita. Gracias a todos. A todas las gentes, a todas las gentes que... Pensé que se preocupó, que estuvo paso a paso los nueve meses. Y sí se puede, a todas las mamás, que sí se puede. Y este milagro ocurrió y acá está. ¡Qué alegría, Fer! ¡Qué alegría! ¿Cómo te sentís? Feliz, inmensamente feliz. Gracias, lo quiero. Hermoso. Todo salió. ¿Cómo está el ayuno americano, Ricky? Lo quiero, ya vamos a hablar. Sí, Pame, te cuento que hay muchísima prensa. Estamos acá con un montón de fotógrafos de todos los medios. Y la verdad es que querían resguardar a la nena Giovanna. La verdad que nos emocionó a todos, no sé si ustedes ahí también, verla a Fernanda así. ¡Qué alegría! Sabemos todo lo que decido tener, ser mamá, tener este hijo. La verdad que contrajo un matrimonio muy lindo con Ricky. La persona más joven que ella, quizás por ahí no tenían tanta seguridad de que esto pasara. Y sí al amor, y sí a la maternidad. Ella apostó, fue con todo, se casó, tuvo esta beba hermosa y está muy emocionada. Realmente no para de llorar y se la ve muy feliz y radiante. Un éxito, un éxito. Sí se puede a los 50 ser mamá. Se te ve emocionada, Nati, por este momento. ¡Ay, sí, lloré! Te juro que la vi y las que somos papás, ustedes me entienden la alegría. Y sé que no la conozco a Fer personalmente, si hablé un par de veces con ella. Y la verdad que emociona a cualquiera. ¡Ay, es muy lindo, un momento inalvinable!